Tenemos un montón de pega, si tenemos algún problema es con la difusión radial y ahí quizás no hemos entrado, pero con la gente siempre nos ha ido a la raja y por suerte cada vez que tocamos en Santiago se agotan las entradas somos unos bendecidos en ese sentido y no, 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 el trabajo en conciertos, o sea, siempre hemos tenido que elegir y no como estar, o sea, hemos tenido para elegir hemos tenido esa suerte de tocar mucho siempre y no, con la gente, con nuestro público tenemos una relación súper fluida y también con los promotores, nuestro mismo representante siempre está ocupado así que está bien